Tenemos una nueva jornada del Día del Centro y la Zona Este orientada, bueno, acercándonos a lo que es el fin de año en estas jornadas de noviembre del 10 y el 11 bueno, un poco haciendo la recorrida de siempre para anunciar al público de todas estas novedades de que vayan sabiendo que todos los locales adheridos organizados por rubro, que incluso hemos tenido algunos nuevos ingresos hace un par de meses bueno, para que un poco los detecten y demás en el área de las barracas, en el área más de nuevo tiendas y demás, vemos que hay locales que a veces van surgiendo tenemos algunas bajas, o sea, siempre va migrando un poquito lo que es el movimiento, más allá de un grupo que la verdad ha sido muy fiel a lo que son las jornadas contarles que siempre contamos con el descuento de Santander del 15% extra, que aplica con las tarjetas de crédito Master y Visa, y después, bueno, Creditel con su propuesta de las 14 cuotas, y bueno, y también el apoyo continuo a lo que es estas jornadas del Día del Centro y la Zona Este recuerden que todas las compras, completando el cupón el que se da en los locales, nosotros hacemos toda la distribución en todos los locales, si no nos pueden comunicarse o solicitarlo para poder completarlo los que se completan físicamente participan por el sorteo del carrito, que justamente hoy en la tarde vamos a estar entregando el correspondiente al mes pasado el carrito de Cosalco, es un carrito súper completo de supermercado, ideal para cualquier familia y bueno, y las compras que se realicen en la medida que uno conserve la boleta la puede registrar en cuponera.com.uy y bueno, y de esta manera pueden participar de un sorteo que haremos en breve que también vamos a estar entregando ahora las correspondientes del mes pasado las entradas para el evento de la fiesta del Citrus en donde tenemos entradas para Marama, entradas para Lucas Udo entradas para Vera Estelares que son un poco los shows principales de alguna manera más destacados de estas jornadas que se van a realizar a partir del 18 de noviembre y bueno, Gentileza de la Producción nos otorgó estas entradas para obsequiar al público o sea, para poder acceder a las entradas registrarse en cuponera.com.uy ahí se completa donde se compró y una serie muy sencilla de datos y con esto pueden ya participar y con esto pueden ver